Y ahora, evidentemente tú no tienes ningún compromiso, pero tú has visto algo desde que me has conocido a mí. Supongo que esto será muy típico. Sabía que me... Digo, ahora después de abajo... Nunca se lo he preguntado a nadie. No, 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 ni tampoco es... O sea, quiero decir, tú me dices que no y ya está. Simplemente tengo esa curiosidad sincera. Sí. Mira, ahora te voy a decir que no, que no he visto a nadie. Vale. Fíjate que antes, cuando nos hemos conocido, he visto un libro encima de tu cabeza. Y me ha venido, que vas a tener, ya lo hay, no lo sé, una oportunidad de escribir y publicar un libro. Veía así encima de tu cabeza, con una editorial muy famosa, probablemente Planeta. Joder, hasta la... Ya lo siento por Penguin, pero no lo sé, pero probablemente. Pero cuando nos hemos dado la mano ahí en la calle, que nos hemos conocido, he visto así. ¡Bla! Un libro, y es como que lo estás dejando, lo estás dejando, lo estás dejando, ¿no? Y incluso te diría que va a ser como dos o tres. Dos, diría yo. Primero uno y después otro, ¿no? Y eso me ha venido nada más conocerte. Ahora me da miedo por lo que me has dicho de este Juan José. No, 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 o sea, yo, de verdad, no, yo no te voy a llevar a ninguna parte, es honestidad absoluta, pero tampoco quiero, quería ponerte en un prete, o sea, puedes decir, pues no es el momento o lo que sea, no pasa nada. Yo espíritu, fíjate, que lo he estado pensando antes, no sé con qué pregunta, digo, a ver, me va a preguntar que si he visto algo y no estoy viendo nada. O sea, pero, pero no lo sé, no lo sé. Nunca jamás lo he hecho, nunca a nadie le he preguntado, oye, pero ahora me parece casi como que me lo pedía, decir, tú has visto a alguien en este tiempo, pero bueno. Bueno, siempre, cuando te miro a ti, pero es muy fácil decirlo ahora, ¿no? Ahora parece como que lo estamos haciendo aquí, lo estamos creando aquí. Pero siento un hombre, diríamos, muy paternal, ante ti, que me llama mucho la atención la nariz que tiene, ¿sabes? Una nariz muy prominente, muy significativa, que yo diría que no es tu padre, yo diría que es el padre de tu madre, ¿sabes? Y un hombre, además, diríamos, apuesto, con presencia, ¿sabes? Y que terminó muy escuchimizado, más delgadito, no pequeño de cuerpo, pero sí más delgadito y así. Y me llama mucho la atención como la nariz, el mentón, incluso como una mirada. Y luego hay otro hombre con los ojos muy verdes, muy verdes, muy verdes, muy verdes, muy verdes, que me llama mucho la atención, muy como casi esmeralda, ¿sabes? Sí, sí, sí. Este hombre, que a veces lo veo ahí por alrededor tuyo, son de campo ellos, ¿no? Te diría yo. Veo, bueno, yo te lo voy a hacer como yo lo haría. Yo te diría que hay un hombre que se presenta con energía de padre, que viene como el padre de tu madre, tiene una conexión muy fuerte con el campo, le voy a trabajar en el campo, y veo, no ovejas, sino cabras a su alrededor, y veo como la típica aldea con las gallinas y todo esto, que corretean por allí, y se presenta como el padre de tu madre. Y él me indica, aparte que te está cuidando, que te está protegiendo, me duele muchísimo la espalda cuando conecto con él, me duele aquí como la boca del estómago y siento, al final es una parada cardíaca, me siento como de la boca del estómago, como si los órganos hubieran ido parándose, colapsándose, y al final como que se le cerró todo esto, ¿no? Toda la traca y todo esto. No es un proceso rápido, es un proceso más bien lento. Y le veo un hombre muy sabio, pues sabía interpretar como, ¿sabes? Las cabañuelas, las, ¿cómo se llama? Las estrellas, las no sé qué, y la sabiduría esa de la tierra. Y él dice, primero, que no vas a vivir siempre en Madrid, vas a vivir en el campo, vas a terminar viviendo en el campo. Segundo, que él está trabajando en un proyecto para, digamos, mejorar tu vida personal. Vamos a decirlo así. Que él está trabajando en su proyecto. Ayudándote en eso. Y luego diríamos que, de alguna manera, todos esos conocimientos, esa sabiduría que tiene, ¡plaf! Que te lo pasa a ti, ¿no? Que tú también tienes esos dones, que tú también tienes esas características. En enero, ¿qué esto cumple? No. Hay una celebración familiar o algo así, ¿no? Porque él me marca como enero, que va a ser un mes muy significativo a nivel familiar. Muy importante. También me gustaría que fueras tres años para atrás, 2020, no, 2019, ¿no? Ay, ¿qué pasó en tu vida? Porque parece ser que finales del 18, principios del 19, ¡plaf! Ha sido como un comienzo nuevo para ti, como un ciclo nuevo. Y ahora estás a punto de entrar como en otro ciclo nuevo, como en otra etapa nueva de tu vida, ¿no? Y me viene muy fuerte eso. Mayo, primavera del 2023, ¿sí? Y el libro, sí, sí, sí. Incluso veo un guión, sí. No sé, un guión de serie o de algo así, ¿no? ¿Nunca te has planteado escribir un guión? Es la primera vez que me... No, 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 no. No ocurrí, ¿eh? Lo hago así, sí, sí, sí. El libro, sí. El libro ya hay uno. ¿Ah, sí? Pues va a haber dos. ¿Y es con Planeta o no? No, no, no. Pues va a ser con uno gordo. Pues te lo diré, te lo diré. Pues veo uno y después otro. Y si yo veo uno así en tu cabeza, es que es un proyecto que aún no existe. Si no, lo vería en tu mano, lo vería en tu entorno. Vale, 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 vale. Pues te mantendré informado. Que murió de cáncer, que murió de cáncer, en fin, nos podemos meter mucho más, ¿no? Vale, no, pero tampoco quiero... Pero tú eres muy intuitivo, ¿eh? Tú tienes muchos dones intuitivos, ¿eh? Bueno, yo trabajo con la intuición, eso sí. Entiendo que esto lo hago con las herramientas o un poco la intuición. Pero yo cuando te miro a ti ahí, siento como si fueran, ya, como ángeles. No es ángeles como nosotros entendemos, ¿no? Pero veo una serie de luz protectores que a veces sentirás tú aquí como que te tocan, sabes, que te acarician, como si te estuvieran haciendo así. Llama a los bichillos si quieres, pero ángeles que te protegen. Nunca vas a tener un accidente grave de moto, ni de coche, ni nada de eso. Sí, pero si hay alguien que murió en moto, ¿no? Un accidente de moto, un atropello, algo así. No. Sí, sí, no digo de tu familia. Claro, que yo caiga, no. Bueno. ¿Sabes?